Punto por Punto Le doy la bienvenida a Punto por Punto esta noche a la coordinadora del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso de nuestro Estado la diputada Alejandra Flores Ale, bienvenida Andrés, muchas gracias un saludo a todos los que nos ven en esta mañana No quise decir todavía en su posición de presidente de junta política porque no se ha concretado diputada, pero se tiene que concretar tarde que temprano En algún momento, esperemos que haya las condiciones ahorita soy coordinadora del Grupo Parlamentario como bien lo dices, en funciones de presidenta de la junta política no así ya como presidenta no estamos fungiendo como presidenta que se tiene que llevar el tema al pleno así es, tiene que ser por votación en el pleno así decirte que Morelos es el único congreso de todo el país en donde los órganos legislativos se da por votación en el pleno al menos la junta política es el único donde se da por votación en el pleno y fue modificada la legislatura anterior porque en la ley orgánica se señalaba que era de acuerdo a la mayoría de los grupos Sí, antes la ley orgánica decía qué partido le tocaba presidir según el porcentaje de representación que tuviera cómo se iba rotando y después la legislatura anterior dice sí, es cada año sí es rotativo sí tiene que tener un cierto porcentaje de diputados el grupo parlamentario de condición pero aparte de todo eso tiene que pasar por las dos terceras partes en votación en el pleno entonces bueno ahí es donde ya es que se complica esta situación bueno, ni en el Congreso de la Unión es así es el único congreso urge que el Congreso se logre en acuerdos suficientes y hay un grupo mayoritario pero no está todavía la mayoría calificada porque hay temas importantes que vienen está fíjate de repente siento que a los diputados se les olvida pero a los ciudadanos no está el tema del juicio político a Graco Ramírez a exfuncionarios está el tema de que desde el Congreso se usa esa mayoría que le dieron los ciudadanos que estaban hartos del PRD de Graco Ramírez y demás para la sanción política correspondiente ese es un tema que a nosotros no se nos olvida pero además en la agenda legislativa está pues el presupuesto como lo más inmediato aprobar el paquete económico del próximo año entre otras cosas así es bueno son muchos temas los que hay pendientes créeme que que no se nos olvida tampoco estamos en el análisis del juicio político entregó la solicitud del juicio político el gobierno del estado la consejería jurídica el Congreso estamos en el análisis en la junta no queremos dejar cabos sueltos si todavía le falta un poco más de sustento pero si lo queremos que sea con todo el sustento legal para llevar a cabo este tema recordemos que se tiene que analizar en la junta se va y se manda a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado ahí es donde se dictamina y ya se manda votación al pleno estamos en el primer paso que es en la junta política pero si todavía vemos algunas inconsistencias pero no queremos que haya esas inconsistencias queremos que esté bien firme porque si estamos con esa idea de realmente no ser cacería de brujas sino que realmente haya justicia oye y de los acuerdos del Congreso yo platicaba con otras diputadas una diputada particularmente y señalaba pues que en el tema del quehacer político de la representación en el Congreso del Estado se tiene que entender que las diferencias pueden ser políticas partidistas objetivos pero no son diferencias personales ¿sientes que en el Congreso están llegando ya temas de diferencias personales? Creo que algunas compañeras lo están tomando personal yo creo que no lo he manifestado ampliamente creo que no tenemos que tomarnos las cosas personales es una cuestión política sí pero más allá de una cuestión de diferencias ideológicas yo creo que tenemos que hacer a un lado los intereses personales hacer a un lado los intereses de grupo y avanzar hay muchos como tú decías hay muchos pendientes en el Congreso está lo de los comisionados del IMIPE está lo de la auditoría lo del ESAF y todos esos temas los tenemos que sacar pero siempre necesitamos ese consenso de las dos terceras partes en el Congreso pero de repente se toma tan personal que es difícil poder llegar a acuerdos la sesión antepasada que es la que se reventó por el conflicto de los habitantes de Guayapan pues hubo una situación ahí muy desafortunada donde se da agresión verbal por parte de algunas legisladoras a mi persona incluso y yo creo que no debe de ser esa la forma no creo que debe de ser es el tenor tenemos que dialogar ya lo dijo Andrés Manuel diálogo 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 y más diálogo las diferencias son normales pero nada personal fíjate que en el tema de Guayapan a mí me parece que el Congreso el punto positivo es que empieza hacer esa caja de resonancia ese hilo conductor de las demandas de los ciudadanos porque al final ustedes representan a los ciudadanos así es pero si no tienen esa capacidad de ponerse de acuerdo de que ideológicamente pueden estar en posiciones diferentes por intereses políticos o partidistas también cómo hacerle para que ante la oportunidad que le están dando los ciudadanos de Guayapan de otros lugares que llegan al Congreso a que ustedes lo representen porque eso es lo que ustedes son representantes de los distritos de la gente para hacer valer su voz y no que esa gran oportunidad de recuperar el prestigio la posición del Congreso como poder pues terminen en reyertas como terminó en el caso de Guayapan porque algunos no saben entender la responsabilidad que tienen así es yo creo que ese es un tema muy delicado así lo asumimos y como ese también hay otros temas como el de la universidad pero el de Guayapan es un tema muy delicado el de que se tenía que asumir con toda la responsabilidad posible así lo tratamos de hacer creo que ahí coincidimos los 20 diputados en que estamos en el tenor de que sacar este tema este conflicto que hay no es un tema que nos correspondía resolver en ese momento a nosotros era un tema de es un proceso sí claro a dialogar a hacer el intermediario hacer el intermediario esa era la cuestión si hay comisiones que se tienen que hacer cargo de determinados temas en este caso era la comisión de gobernación y gran jurado la comisión de atención a pueblos indígenas que son a las que se les asignó sin embargo por este también estas pugnas pues no se lleva a grandes avances precisamente porque no se trata de utilizar a la gente no se trata de utilizar los movimientos para hacer una agrandar la división que hay al interior del congreso y agredir a compañeros así es de eso no se trata y creo que hay un grupo de compañeros que están utilizando los movimientos para agudizar la división en el congreso pues nosotros lo retomamos primero se les asignó esa comisión se retomó por parte del presidente esta mesa de diálogo esta mesa de trabajo en donde ya se firmó una minuta en donde se llegaron acuerdos y se llegó al acuerdo de que se iba a liberar el congreso y así fue el día de antier fue que se liberó el congreso con compromisos por supuesto con compromisos se está teniendo ese diálogo con el presidente municipal de Tetela del Volcán ha tenido la comunicación directa con algunos diputados incluso con el presidente directamente para llegar a una solución que beneficie a los dos poblados a Guayapan y a Tetela del Volcán para que para que después de ese convenio nosotros hagamos la delimitación territorial en la comisión correspondiente y después ya se avance ya de una manera normal con este proceso pero estamos avanzando estamos avanzando creo que lo estamos sacando adelante el tema siempre buscando a los actores que intervienen en este conflicto para buscar la mejor solución oye fíjate que no me voy a extender con otros temas de coyuntura mucho porque la invité a la diputada Alejandra Flores a que hablemos un poquito de su informe que presentó a la mesa directiva como lo señala la propia ley orgánica del congreso pero en temas de coyuntura ahorita que estábamos conversando Alejandra que importante que haya un congreso fuerte que pueda tomar decisiones en el pleno y voy a tomar el tema de Tlacholoya que es esta semana lo más álgido lo más grave que ha ocurrido en nuestro estado si se necesita un poder legislativo que esté haciendo señalamientos que esté haciendo observaciones que esté dando seguimiento y el caso de Tlacholoya pues es algo que requiere el ejecutivo actuando al legislativo observando recomendando si el propio judicial haciendo su trabajo así es sí bueno aquí está la comisión también de seguridad por supuesto yo sí entender que el congreso se divide también en comisiones donde se atienden diferentes temas que bien o mal tenemos a lo mejor intereses cada quien en diferentes temas pero hay una comisión de seguridad que sí está el diputado Marcos Zapotitla haciendo el llamado también no hemos tenido una reunión no los hemos llamado una reunión para que nos expliquen porque creo que primero también tienen que tener el espacio para resolver obviamente se les hace el llamado que sea de la manera más pronta posible pero sin embargo se tiene que dejar actuar al poder ejecutivo que resuelva en caso de que no haya atención en el tema es cuando ya entra el legislativo también hacer los llamados en caso de omisión por parte de uno u otro poder pero sí estamos atentos es un tema muy grave que la información que nos han mandado es que se está atendiendo y que está avanzando también positivamente en el tema a pesar de que es un un problema muy grave que ha pasado ahorita y que tiene que llegar el tema tiene que llegar a comisiones al congreso revisar que se puede hacer desde el ámbito legislativo pero el tiempo va muy rápido tengo que pasar al siguiente tema ha sido una mujer Alejandra habitante de Cuernavaca que en su momento sin tener cargo pues desde la escuela desde la colonia ayudando a tus vecinos gestionando que el agua que la basura que las pavimentaciones que la electricidad que las fiestas la organización comunitaria hoy que tienes cargo ¿qué puedes decirnos de lo que has hecho este primer año y que está plasmado en ese informe que entregaste esta semana a la mesa directiva? Así es esta semana entregamos ese informe conforme marca la ley si efectivamente pues no no es de ahorita el trabajo que venimos realizando lo hemos realizado desde hace muchos años yo creo que con esa convicción se nace ya de ayudar a la gente el de servir a la gente el de trabajar por el bien común yo siempre he dicho si uno trabaja por la comunidad es trabajar para uno mismo porque uno vive en esa comunidad uno es parte de esa comunidad mientras uno trabaja es como trabajar para uno mismo también y para su familia y pongo el ejemplo de cómo te tocó a ti ir como habitante de la colonia al ayuntamiento a algún espacio de gobierno a tocar la puerta a gestionar hoy estás en una posición que te permite pues seguramente dar mejores respuestas así es hemos atendido hemos trabajado siempre las iniciativas que presentamos siempre fueron a solicitud también de los diferentes grupos de la sociedad de asociaciones civiles muchos temas muy importantes que uno de los más importantes creo que destacan en esta legislatura es la ley para prohibir ya el uso del plástico de un solo uso eso fuimos tres los que presentamos esta iniciativa de manera independiente pero siempre la intención es poner ese granito de arena y en esta ley es para prohibir las bolsas de plástico los envases de unicel y los popotes yo creo que este es un pequeño granito de arena que no nada más beneficia al municipio al estado sino a todo el planeta porque es algo que nos estamos afectando a nosotros mismos y de repente no nos damos cuenta pero como está en otros temas yo siempre digo que lo principal una ley puede ser muy buena pero se puede quedar en letra muerta si no hacemos conciencia a los ciudadanos yo creo que para hacer valer todas estas leyes tenemos que participar todos esta ley se aplica dentro de un año pero tenemos un año para que comencemos a hacer conciencia a los ciudadanos para que el ayuntamiento todos los ayuntamientos el gobierno del estado hagan campañas también de concientización de todo el daño que estamos haciéndole a nuestro planeta ese es uno de los temas también presenté la iniciativa para reconocer a los animales como seres sintientes una iniciativa que la verdad estoy muy contenta porque tuvo mucha respuesta positiva por parte de organizaciones civiles a las que hicimos partícipes también al doctor Juan de Dios también quien tiene un libro al respecto a veterinarios bueno hicimos esta iniciativa fue parte de mucha gente en donde ya por razones científicas ya está es un hecho que se reconoce que los animales son seres que sienten pero también nos vamos y en todo este análisis que hemos hecho pues nos vamos también a un tema donde el maltrato animal es un grave problema social que tenemos entonces nos metimos en ese tema al inicio también de la legislatura y a petición de padres de familia y de maestros presentamos la ley de erradicación de cuotas escolares donde en el presupuesto para este año logramos etiquetar 20 millones de pesos lamentablemente por falta del dictamen que saliera de la comisión de educación no se trabajó en la comisión de educación este dictamen y están a punto de perderse esos 20 millones no perderse sino no destinarse en donde fueron etiquetados yo con la buena voluntad pedí que se etiquetaran esos 20 millones con la ley ya presentada con el ánimo de que esa ley ya iba a ser dictaminada sin embargo no fue dictaminada y están a punto de pasarse para otros temas que estamos buscando que sean temas que sean de beneficio para el área educativa también y estamos en eso sin embargo ya no se pudo aplicar en donde tenía que aplicarse que era para el mantenimiento de las escuelas de educación básica y como eso es bueno hemos presentado varias iniciativas que vienen de la sociedad como la ley también de identidad de género que soy presidenta de la comisión de atención a la diversidad sexual y también a petición de un grupo vulnerable de la sociedad presentamos esta iniciativa que también está en comisiones que es para dar certeza jurídica legal en sus documentos a las personas trans básicamente no es una cuestión de ideología de preferencias no es una cuestión de tramitología sí porque muchos han logrado hacer estos trámites con base a un amparo se amparan en la Ciudad de México les dan ese amparo y les tienen que hacer todo el trámite simplemente es evitar ese facilitar esas cosas para este grupo específico de la población pues diputada Alejandra Flores Espinosa del movimiento de regeneración nacional primer distrito el primer distrito local a zona norte oriente de Cuernavaca de repente se me descuadra un poco pero sí primer distrito de Cuernavaca ella llegó por el partido Morena la coalición Morena-PSPT y actualmente insisto coordinadora de la bancada y está en funciones de presidente encargada de la junta política un mensaje final así es pues bueno agradecer a todos aquellos que nos dieron el favor de su voto para estar aquí representándoles yo siempre he dicho que uno no califica el trabajo que uno hace son los mismos ciudadanos los que tienen que calificar el trabajo que uno hace hemos estado o tratando de estar siempre cercano a la gente siempre con ellos atendiendo las necesidades hasta donde uno tiene el alcance también porque de repente vamos y vemos tantas necesidades en las colonias de obra pública de drenaje son cuestiones que nosotros no podemos atender pero siempre estamos ahí presentes gestionando y buscando de donde se puede ayudar a las diferentes colonias de Cuerda que se ponga a hacer su trabajo también pueden hacer así es y decirle hacer un llamado estuvimos el día de antier en la noche en la estación atendiendo y visitando las casas que fueron afectadas por la tormenta que se dio por las intensas lluvias donde perdieron todo seis familias de la colonia en la estación perdieron todo estuvimos apoyándolos con colchones con camas estamos hoy por entregar otros apoyos a la gente que lo perdió todo entonces hacer el llamado también a solidarizarnos yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar esa solidaridad entre la comunidad hacer comunidad hacer comunidad en nuestra calle en nuestra colonia en nuestro municipio y en nuestro estado punto por punto